Es lógica, jueve. Esperá que deje, esperá lo que caiga. Ahora, listo, listo, sacalo, y ahora volví a abrir. Ahí va. Hablale, Walter, me dice nada. Dale, dale, Walter, ponate ahí. Y sale Scooby. Sí, más huele, más huele. Ahí va, y volvés Scooby. Ahí va. Dale que vuelve, dale, baja. ¡Water, habla! ¡Vale! Ahí, dale, Walter. ¡Bien! ¡Panta, falta! ¡Dale, dale! ¡Preda, falta! ¡Preda, falta! ¡Preda!